Carito, échale ganas porque están las amigas de por medio No, la verdad estamos haciendo la clase muy sencillita también para que podamos seguir la toma China, ya mañana por Dios, claro, Carmen vente Bailame con la cincuenta y última, que te enseñame ese pasito, que no sé, un besito pienso apesito Pero ya basta que aquí, aquí mami, aquí está aquí, aquí está aquí Vente un besito con aquí, un lleno de aguas aquí, un lleno de aguas aquí Vente los montones que aguas aquí, un heleno de aguas aquí, un heleno de aguas aquí Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito pienso apesito, bebé Baqué, 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 baqué rumba ¡Gracias! 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 ¡Bravísimo!